Este domingo bañate con flor de jamaica y mira qué sucede El baño con flor de jamaica ha servido desde tiempos antiguos no sólo como una función higiénica de limpieza corporal También se ha utilizado con fines curativos y mágicos En este sentido los baños mágicos se han vinculado con los hechizos de belleza Sin embargo también puede ser empleado en hechizos para encontrar trabajo, para traer dinero Y el amor entre otros Ya que este nos permite a través de la relajación que causa Enfocar nuestro pensamiento hacia las metas que deseamos alcanzar Si quieres atraer riqueza y prosperidad te recomiendo este baño con flor de jamaica Es uno de los rituales más eficaces que se desarrollan con esta planta Materiales que necesitarás 5 flores de jamaica 1 cucharadita de canela 1 cucharadita sopera de miel Una vez se posean todos los ingredientes se toman las flores Y de forma independiente cada una se van retirando los pétalos Y los colocas en un cubo de agua A continuación ponemos a hervir todos los materiales y después de 10 minutos apagamos y dejamos enfriar Hasta que el agua quede tibia Vamos a bañarnos como normalmente lo hacemos Posteriormente ya limpios vas a enjuagarte desde el cuello hacia abajo con esta agua actualizada Ya que es un baño que atrae la riqueza y es un poderoso abrecaminos Y luego repites el salmo 43 Que dice Que nos irán a tu santo monte y a tus moradas Amén Vas a dejar que esta agua ritualizada se absorba en tu cuerpo por 5 minutos Y después te enjuagas con agua limpia Gracias a este baño vas a poder cobrar dinero como si fuese un milagro Incluso debes saber que muchas personas lo conocen como el baño para llamar al dinero Y es que es habitual que después de realizar el baño se produzcan ingresos monetarios o se cobren deudas que se tenían por perdidas Pero si tu eres de las personas que le gustan los juegos de azar Este baño te ayudará mucho en las loterías y las apuestas Por lo que puedes darte este baño justo antes de realizar una apuesta Ya sea en un casino, póker u otro tipo Así incrementarás tus posibilidades de ganar el premio que mereces Antes de finalizar el video quisiera que me dejes tu nombre en los comentarios Para saber que te están llegando mis videos Gracias por tu apoyo a nuestro canal No dudes en compartir este video con las personas que lo necesitan Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien Gracias por ver el video